¡Blondis! ¡Ya es miércoles! ¡Los extrañé mucho y es miércoles por fin! Como siempre los miércoles son mis días favoritos, se los juro que los miércoles aportan vida a mi día. Gracias a ti que te esperaste hasta el día de hoy y estabas ansiosa por ver mi video. Gracias, gracias por todas sus muestras de cariño. Cada vez somos más, ya vamos a llegar a los 6 mil suscriptores y la verdad es que no tengo palabra para explicar mis sentimientos en mi corazón. Y también muchas gracias por dejar sus comentarios, me emociona mucho poder platicar con ustedes y saber de dónde son y saber qué tipo de videos les gusta y así. Para los blandis que me siguen en mis redes sociales, se dieron cuenta que el pasado viernes 22 de julio cumplí años. Ya soy una señora, ya maduré, me siento toda realizada la verdad. Miren lo que me regaló mi hermano Víctor, está hermoso, ¿verdad? Es un perrito, cojonidas. Lo mejor de todo es que respira, miren, vamos a callarnos para escuchar la respiración. ¡Ay, chiquitole mami! ¡Ay, mamadita! El video del día de hoy se trata de algo muy padre que se me ocurrió. En mi caso me encanta comprar maquillaje y amo todo lo que tenga que ver con maquillaje. Pero sí tengo como que una preferencia por un tipo de maquillaje que tiene mucha cobertura. Este que ya se los había enseñado en mis videos, que siempre se los he recomendado porque es como un tatuaje y te tapa todo lo que te debe de tapar. Y es ese tipo de maquillaje que utilizas para ir a una boda, para ir a una fiesta, para un evento especial. Pero a veces cometemos el error que solamente compramos ese maquillaje y la verdad es que no debe de ser así. Hay que dejar algo súper claro, tenemos que tener dos maquillajes. El que sea de mucha cobertura para momentos especiales que se te ve la cara de ¿qué? Kim Kardashian. Pero no, o sea, ese maquillaje no lo podemos utilizar siempre. Hay que ser realistas, aunque nuestra piel te vea de portelana. O sea, no debemos de hacer eso, ¿ok? Y también existen esos maquillajes que están súper padres, que tienen bloqueador solar y así. Pero luego dices, a ver, a ver, me compro uno o el otro. Para ti que no quieres gastar en una BB Cream y luego también en un maquillaje caro, vamos a hacer esto. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje, una BB Cream que tú vas a poder utilizar todos los días de tu vida. Va a ser algo súper sencillo con ingredientes que tú tienes en casa. Lo que vas a necesitar va a ser un maquillaje, vas a poner poquito maquillaje del que tú tienes. Y también vas a necesitar un protector solar, el que tú quieras, el que tú tengas en tu casa, no importa. Y también un corrector para las ojeras, para que tenga algo así como que más potentillo. Es lo único que vas a necesitar, aparte también un frasco de esa crema que tú tengas, que ya tenga bien poquito y se la quitas. Bueno, vamos a empezar. Bueno, blondis, vamos a comenzar. Vas a necesitar primero un fresquecito como este y vamos a agregar crema. Yo voy a utilizar una crema hidratante y vamos a ir poniendo... Así de crema. Un 45% del frasco para ser exactos. Y luego vamos a aplicar bloqueador solar. Este se podría decir que vas a poner un 20% de bloqueador solar. Y ahora vamos a agregar algún maquillaje que tú tengas. En este caso yo voy a utilizar este de Gok, que ya está por acabarse. Y también voy a aplicar tantito corrector. Este es de MAC. Y ahora sí vamos a empezar a batir nuestro BB Cream. Me encanta la consistencia. Y recuerden las porciones, es bien importante. Bueno, chicas, así quedó nuestra BB Cream. Me encantó, la verdad. O sea, no se ve como que tan líquida como una crema, pero tampoco se ve como que una plastota, como si fuera un maquillaje. Me gusta mucho la consistencia que tiene, que es casi líquida, pero está muy rica. Sí, está suavecita rica. Ahora, quiero hacer una demostración para que vean la diferencia de unas BB Cream que yo tengo con esta que acabamos de hacer, de los diferentes precios. Esta es de Gok, que cuesta como $150, $200 pesos. Y esta es de Cappuccini. Esta cuesta $800 pesos. Y vamos a comparar las tres a ver qué opinan. Si vale la pena hacer esta, que esta, ¿cuánto me pudo haber costado? Digo, le puse crema de un botezote súper grandote. Entonces, sí el precio, la diferencia es muy, muy grande. Bueno, chicas, igual yo lo voy a hacer en mi mano primero para que noten. Esta es la de Cappuccini, que es la que tiene un precio de $800 pesos. La voy a poner aquí. Ahora, voy a aplicar esta que es de Gok, que cuesta alrededor de $150 y $200 pesos. Ahora voy a poner la que hicimos nosotras. La de Cappuccini lo que tiene es que cubre muy, muy bien. Si pueden ver la diferencia, la del medio definitivamente es muy distinta, es casi líquida. La de Cappuccini está padre porque tiene como que mayor cobertura. Aparte, es mucho más espesa. Y la de nosotros también me encanta porque literalmente es una crema con color. Y con las tres podemos hacer un expedimento. Bueno, me voy a empezar a quitar esta parte del maquillaje. Bueno, ya quité todo mi maquillaje. Ahora vamos a aplicar... Déjame, voy por la brocha. Muy bien, ahora vamos a aplicar nuestra BB Cream Casera. Les aclaro que me encanta la consistencia. Además de que huele bien. No sé si les ha pasado que compran como que maquillaje que huele neta a animal podrido. No sé. Ay, no, qué raro. Sí, le pongo un 100. Neta le pongo un 100 porque veo mi rostro y lo noto como que hidratado. O sea, no es como que mi cara sin maquillaje. Definitivamente sí lo recomiendo. Conclusión, amo mi nueva BB Cream. Y se los juro que la voy a estar utilizando para diario. Sí les recomiendo que agarren como que un fresquecito para que no se vea tan gacho. Para cuando lo saques que digan, qué bonito, ¿dónde lo compras? Y miren, así está la BB Cream. Está súper padre. Me encanta. Se los recomiendo ampliamente. Y ya tenemos nuestro maquillaje para diario que tiene protector solar y que está hecho por nosotras mismas. ¡Blandis! Espero que les haya encantado esta BB Cream que como ya vieron está súper sencillita de hacer. Y me encanta. La voy a utilizar siempre hasta para dormir. Me la voy a poner. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes comentar aquí abajito. Y también me puedes seguir en mis redes sociales. En Instagram. También en Facebook, Ileana Padilla. En Twitter. Y también en Snapchat. Siempre me la paso subiendo como que tontadas, la verdad. Para los que no han visto el video pasado que fue de peinados fáciles, te voy a dejar el link aquí arribita. Si te gustó este video, recuerda darle like aquí abajito. Y si no te gustó, ni se te ocurra darle like porque me tardé mucho editándolo, maldita. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.